No, no, no. No, no, no. Se escucha, es que puso un par en la curva. Ajá, tan peligroso. Sin alta y todo. No, no, no. No, no, no. Sincero. Arruinando, miren. Ah, su, mecha no cantes por favor. ¿Y ya estamos en Puebla? No, yo le dio frío. Está bien, solo se climatiza. Ya despertó con el frío. ¿A quién le dio frío? Alexa. El oral está más... Más aclimatizado. ¿Por qué se vaya?